Que usted en ese momento lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. Yo tengo al menos 15, casi 20 años, escucharle suapear el piso con Leonel Fernández. En política es una virtud, ser simulador, porque tú nunca crees. Yo personalmente cuando me dicen una cosa no la creo, porque es una convicción personalmente mía. Es una virtud, capaz de engañar a todo el mundo y salir ahí de eso. Tú sabes que lograr el apoyo de Balaguer y Juan Bosch dos veces y lograr el apoyo de los ricos hoteleros y los ricos de los bancos que él estuvo envuelto y lograr que lo apoyaran y que lo, por su virtud. Pero ¿envuelto en qué, presidente? Bueno, él era canchanchan de los banqueros, de los que no querían que hubiera una ley clara de banco, que se impuso la ley y cayeron presos, muchos de los que hicieron esa cosa. Una conversación con el expresidente Hipólito Mejía. Vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas y consultas de temas que están en el tapete actualmente. Presidente Mejía, voy a consultar no al hombre de Estado, sino más bien al estratega político. Según su olfato del juego de poder, el PLD actualmente está destinado a culminar como el PRD de Miguel Vargas. No tanto, no, no tanto, porque en el PLD hay laboriosidad y hay gente que se ha manejado la política y tiene ciertos planes, pero de que va a quedar en tercer lugar no tengo la menor duda. Pero eso que usted acaba de plantear entonces nos remite a un segundo lugar en donde tenemos que imaginar a Leonel Fernández. Sí, no hay otro espacio que no sea el segundo lugar para él, pero de ahí no va a pasar. ¿Usted no cree que eso entonces por inercia obliga a que ambas fuerzas pacten una alianza? Mire, yo soy muy respetuoso de las posibilidades o de lo que hay en el camino. Por delicadeza política, yo no debo inmiscuirme los problemas de otros partidos. Ahora bien, por mi experiencia personal en vida política de más de 50 años, la cosa más desgraciada son los problemas internos, los problemas interpersonales. Liderazgo, arrogancia versus humildad, incapacidad versus teoría. Es duro. El ser humano a veces no se rehabilita tan fácil y no perdona ciertas actuaciones en un momento coyuntural. Yo, gracias a Dios, tengo la ventaja de que lo que tú me hiciste hace dos años, hace un año, a mí se me olvida. Pero a mucha gente le queda ese residuo y actúa. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Presidente, existe, se diría, casi un consenso en la opinión pública de que usted tiene un nivel de injerencia en el gobierno más allá de lo saludable incluso para el presidente en términos de equilibrio de poder. Y siendo frontalmente honesto con usted, yo también pienso lo mismo. Ahora bien, vamos a resumirnos a la gente. Del 1 al 10, ¿qué tan en lo cierto está la gente cuando percibe eso? Del 1 al 10. Dos, el punto 2. ¿Dos? El punto 2. A ver, convénsme. Yo, mis convicciones de lealtad política son muy profundas y por encima de muchos dominicanos, porque son estudiosos de la historia. Si yo fui presidente y conozco el accionar y las relaciones del presidente de 50 o 100 años atrás, yo no voy a replicar la experiencia de ellos. El conflicto permanente de un dirigente. Yo no hablo de líderes, yo hablo de dirigentes, porque en este país en todo momento no hay líderes, hay dirigentes. Dirigen, oye lo bien, dirigen, oye yo, no voy a replicar esa experiencia. Número 2, yo fui presidente. Y tengo que ser muy respetuoso de las decisiones que un presidente o que un ministro o un amigo toma. Y más, mi hija Carolina, y es la que yo más quiero, y es la que más debo defender, es la alcaldesa de la capital. Yo he estado con Carolina cinco veces, he hecho tres años de ella, y las últimas tres ha sido inaugurando unos parques que ella tiene obsesión, y yo también tengo obsesión. Porque eso es, para mí, el lugar recinto de las comunidades. A mí me interesa mucho eso. Porque en Curavo no había parques. Y yo tenía que ir lejísimos a jugar pelotas o a reunirnos con la gente. Tengo esa herencia bendita. Entonces, tercero, tú comprenderás que yo no soy ningún bobo. Si ellos dicen, y por esto manda más que el carajo. Es amigo del ministro de la Fuerza Armada, padrino del INVER. La gente entiende, la gente entiende que usted los puso ahí a ellos dos. Pues mira que no. A ninguno de los dos los puse yo. Ahora, cuando me dicen a mí, y fue el ministro, me quedó callado. ¿Por qué? ¿Tienes que decirle? ¿Estoy llantando? Porque Luis no me consultó para bromar secretario de la arquitectura. Él me dijo a mí, mira, yo quiero nombrar a él. Y me dijo, oférceselo tú y yo todo lo que sea. Y a Carlos de Amorfa. Un hijo, un primo y un amigo. Pero, presidente Mejía, bien pudiera ser que simplemente el discípulo trató de congraciarse con el maestro. Y él entendía que nombrándole a esas dos personas, él cumplía con usted. Pregúntaselo a él. A mí nombró tú. Yo no creo eso. A mí nombró muchísimo que no hicieron nada. ¿En ambos casos? Oye, él nombró muchísimo que no hicieron nada. Bueno, pero hay que preguntarle a él por qué lo nombró. Hay algunos azarosos que yo no quiero ver. Pero por él lo nombró. ¿Qué me importa a mí eso? Ok. Y cuando le toca coincidir en espacio-tiempo con esos azarosos que usted no quiere ver. Ni lo veo. No lo fue en el público, pero le digo, mira, ¿por qué no renunciarás a este carajo? Eso es mi posición. Pero no tengo que decir eso. Ni al presidente tampoco. No me importa. Oye, yo sé lo que es ser. Yo soy el presidente del grupo de Peña Gómez. Y fui presidente. Así que todas esas historias y todas esas cosas, ser acciones normales del ser humano, yo la conozco. Yo estoy absolutamente convencido del papel que me toca como expresidente y como es, no como es dirigente, porque alguna colita me queda. Pero no hago uso abusivo de esa posición. ¿Usted no se considera caer en ganchos? Sí, yo sí caigo en ganchos. Y no me importa caer en ganchos. Porque usted cayó en una hora. Sí, señor. Usted acaba de admitir que Luis Sabinader, usted lo ve como un discípulo. Como discípulo. Bueno, déjame decirte. De quien yo era íntimo amigo, era de su papá. Y competimos. Él no pasó nunca de 1%. Luis tenía una firme decisión y se ganó la posición. Y yo no iba a ser un obstáculo para que él no creciera. Prueba de ello fue que lo seleccioné de mi compañero vicepresidente. Exacto. Yo estaba muy claro que Luis tenía condiciones. Pero también hay quienes dicen. Y que tiene condiciones. Que usted en ese momento lo seleccionó como vicepresidente porque lo veía como alguien insípido, que no le hacía sombra. El tema es que era el de la Tayota. No, por lo contrario, por lo contrario, porque sabía que tenía condiciones. Y como yo conocía el espectro entero y no me dejé chantajear de algunos dirigentes. No, no, eso lo merecía. Se merece ser presidente y merece repetir estos próximos cuatro años. Usted no le hizo caso a los que decían que fue un mal gerente, que llegó a las empresas de su padre. Absoluto, en absoluto, en absoluto. Me voy un poco, bueno, bastante fuera del PRM. Presidente, yo tengo al menos 15, casi 20 años, escucharle suapear el piso con Leonel Fernández. Sí. Y me surge una pregunta. Si en algún momento usted, haciendo uso de la objetividad y del equilibrio, le toca reconocerle un mérito a Leonel, ¿cuál sería? No, no, hay que reconocer que es un allantoso, que es el mago de la simulación. En política es una virtud, ser simulador, porque tú nunca crees. Yo, personalmente, cuando me dicen unas cosas, no las creo. Porque es una convicción personalmente mía. Esa es una virtud capaz de engañar a todo el mundo y salir ahí de eso. ¿Sabes lo que es lograr el apoyo de Balaguer y Juan Bosch dos veces? Y lograr el apoyo de los ricos hoteleros y los ricos de los bancos que él estuvo envuelto y lograr que lo apoyaran y que lo, por su lado, sobre la virtud. ¿Pero era envuelto en qué, presidente? Bueno, él era canchanchan de los banqueros, de los que no querían que hubiera una ley clara de banco, que se impuso la ley y cayeron presos, muchos de los que hicieron esa cosa. Entonces, ya con esa historia. Ahora, lo que tú no vas a encontrar de mi parte es persecución a él o su actuación. Eso yo, la parte personal, la parte política, la parte justicia, que lo cumple la justicia. Y la parte personal, yo la digo. Con eso que usted acaba de decir, de que Leonel estuvo envuelto con los banqueros, usted acaba de darle aval al mito histórico reciente de que en el 2003 hubo una confabulación, un contubernio del PLD con sectores banqueros para inflar el alza del dólar. Bueno, no solamente banqueros, eso fue una reacción de especulación muy tradicional en el país. Pero además una situación psicológica, que no había la costumbre de manejar crisis. ¿Sabes cuál es el problema de los políticos en el país? ¿De usted, de los políticos? No, de los políticos en el país. Usted es político, usted es comunicador. ¿De política, comunicación política? Usted es político, ahora bien. ¿Sabes cuál es el gran problema? La carencia o la falta de herencia. La gente nada más piensa en el problema de inmediato. Usted tiene que ver a largo plazo, a corto y a largo plazo. Yo tenía y tengo compromiso con mi familia y con el país y de donde venía. Y yo eso no lo negocio con nada, ni con nadie. Ni yo nací para vivir en el Palacio Nacional. Yo asumo mis deportes. Yo que acabo de pensar en muchas cosas y no tengo miedo de hacerlo. Pero hay gente que tiembla cuando se toma una decisión. Yo no tiemblo para tomar la decisión. Hay un mito histórico que he escuchado muchas veces. Que es que en su gobierno, en el Palacio, en pleno Palacio, algunos funcionarios abusaron de su confianza. Y que en algunas ocasiones usted tuvo que bajar e imponer orden en la casa. Sí, claro. ¿Qué tanto...? Sí, sí, es verdad. Pero respeto. Le decía, mira, denuncia y vete, pero esto no está bien. Ni estoy de acuerdo con tu posición. Entrar en cuestiones personales, no, no lo voy a hacer. Porque llegará el momento si es necesario. Pero no quiero yo convertirme en chivato del pasado. Chivato del pasado. Buena frase. Presidente, hay personas, figuras de la política que durante un tiempo considerable fueron vistas o junto a usted o coincidiendo con usted. Hay dos de ellas que hoy día la gente no las percibe cercanas a usted. Que es el caso de Guido Cómoes Mazara y Ramón Alburquerque. ¿Qué pasó que los distanció? Mira, cada cual de ellos tiene su propio historial. Lamentablemente Guido tuvo un desliz con algunos amigos. Y Ramón, que yo lo hice presidente, perdónenme, es yo. Pero una vez estaba abajo, yo lo apoyé. A mí no me gustan los superman, ni los supergénios, ni los sábelos todos. Yo soy enemigo de los todólogos. Y cuando tú me dices a mí que tú sabes de ingeniería mecánica, de agronomía, de medicina y de ginecología, yo te aseguro que ninguna de las tres cosas tú la manejas bien, de las cuatro. Entonces hay gente que tiene ese problema. Eso se llama ególatras. Yo no creo en los ególatras. Yo creo en la humildad. Yo creo que aunque tú sea muy capaz y muy inteligente, usted no lo puede saber todo. Ni siquiera Joaquín Balaguer manejaba todos los temas. O Juan Bosch. No, no. Juan Bosch era un iluso de la política. Balaguer era un pragmático de la política. Y un hombre que no le importaba nada ni nadie de la política. Era un genio de la política. Ahora lo que tú quieras analizar. Ni Balaguer, con 81 años de la vida pública, podía saber de todo. Eso no es verdad. La delegación de funciones y la formación profesional o política te la da el tiempo, te la da tu formación. Pero no hay nadie que sepa de todo. Presidente, si se da sorpresivamente que el actual mandatario dice que él no va, ¿cuál sería su reacción desde el momento mismo en el que usted se entera de eso? No, yo no opino de teoría. Esa es utopía. Yo estoy convencido que él va y yo estoy en que él vaya. Y lo voy a apoyar con alma, vida y corazón. Bueno. Si llega, eso es otra cosa, pero yo espero que no llegue. Curiosamente, esta semana salió una encuesta que dice que los mejores posicionados para que ocupen el relevo si Luis no va son, supuestamente, Raquel Peña, David Collado y su hija Carolina Mejía. No es tiempo de analizar eso. Pero salió ahí. No es tiempo de analizar. Eso no es el momento. Porque estamos partiendo del futuro. Oye, el ojo mágico de la política no lo tiene todo el mundo. Haz una mirada retrospectiva de 50 años atrás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esa gente? No están entre nosotros. No soy tan profundo para ver esas perspectivas. Yo creo en el tiempo. Bueno, usted ha dicho que no le agradaría que su hija respita en la alcaldía, aunque usted respetaría su decisión. Claro. Ahora bien, ella misma también ha dado señas, indicios de que ella quiere ascender. Ahora, si de repente el presidente Luis Avidanader le dice a usted, presidente Mejía, yo necesito que ella coja ese estilo por el equipo. Que ella se quede ahí cuatro años más porque ella me garantiza a mí. ¿Cuál sería su respuesta? Eso es un tema que tiene que tratarlo con ella. Porque si hay una cosa, yo he tenido eso. Así como yo soy un delegado, yo delego funciones con responsabilidad. Y mi familia también. Yo digo que yo fui tres veces en su administración, en su oficina. Porque ella tiene su propia personalidad y su propio enfoque a los problemas. Y yo los respeto y los quiero. Ahora bien, será una decisión de ella. Ahora, por análisis muy profundo, ella va a terminar con un 80, 90%, 85, 88%. Tú te pones a pensar lo que significa un rating de popularidad de más de 80% en una sociedad como la capitaleña, que ya está subida a la basura, al agua, aquello, no forma parte de su estructura administrativa. Los vehículos, el transporte, los temas de ellos. Entonces, si ya tú sales bien de eso, tú meterte a recoger basura. Tú sabes qué tiempo le cogí a ella recogiendo basura. Ella se levanta a las cinco de la mañana. Y se acuerda a las diez de la mañana. Eso es difícil. Número dos. Ella tiene su empresa. Y no puede vender nada, ni yo tampoco. Tengo 20 años que no vendo un centavo al gobierno. Y los ladrones de siempre han sacado cinco de beneficios. Pero usted seguro tendrá algunos empresarios, amigos, que caramba. Yo tengo los míos. Hace mucho tiempo. Ganado con esos dos en mi frente. Con clara evidencia de mis empresas de nueve, que vendí siete. Ella tiene su empresa y tiene dos hijos graduados y una que se va a graduar, que va a estudiar ahora. Ella tiene que darle el frente a lo suyo. Número dos. Ella es secretaria general del partido. Ella tiene que cumplir parcialmente con su horario en el partido. Esa es una decisión que la tomará ella y yo. La que ella decida, yo la voy a apoyar. ¿Qué prima aquí de cara a Carolina Mejía en su interés en que ella hacienda? Puede parecer una pregunta ilusa, pero tiene un sentido. El Hipólito Mejía político que entiende que la muchacha tiene la formación, la calidad humana para dar sus frutos en distintos cargos en el Estado. ¿O simplemente el padre que quiere ver a su hija llegar al más alto del daño posible? En una tenemos al político, pero en otra al lazo familiar. Ese problema no lo tengo yo. Vamos a ver. Porque yo conozco el monstruo por dentro. Así que no es nada del otro mundo ir a la presidencia para hacer monería y servirle a elementos mediocres y corruptos en esta sociedad. No, no. Eso no es el problema. Es mejor no llegar y no tener la maldición que ha tenido mucho de que ha sido una frustración para su familia y para el país. No, no. Yo quiero que ella tenga su libertad y va a tener mi apoyo. Vétele en la cabeza. Pero yo también tengo experiencia de cómo ha ido el quehacer en las posiciones y de precipitarse y querer replicar o repetir posiciones que no le veo mucha importancia en su caso. Me voy a lo social. ¿Siente usted, al igual que algunos, que la juventud dominicana está pasando por un proceso de degeneración? No, no necesariamente. Son tiempos modernos. Pero cuando usted ve a un joven bailando de un bowl con un gilet en la boca, ¿qué usted siente? Bueno, frustración. No son todos así. Es un porcentaje mínimo. Pero lo hay. Siempre lo han habido. Tú no analizas el problema de Egipto y de la antigua Grecia o del poder de Italia. Eso siempre ha pasado. Yo tengo fe y tengo que tener fe en el destino de la juventud en el país porque yo tengo doce nietos y creo en ellos. Porque hay que luchar y predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Yo estoy claro que usted yo nunca lo veré con un gilet en la boca pegando de un bowl. No, no. Si tengo que afectarme, me afecto con el gilet. Presidente, entrando, ok, déjalo ahí porque precisamente hablando de eso, ¿siente usted que influencers como Lino Incorporán, Alofoque, Brea Frank y otros son un buen referente para los jóvenes? Bueno, usted coge y deja. Siempre ha sido así. Lo que usted crea que le conviene o usted crea que le ayuda, hágalo. Pero si no, no. Por ejemplo, yo soy incapaz de criticar gente que se ha desarrollado. Yo soy respetuoso de eso. Ahora, lo que yo no sigo es cierto es eso. Por ejemplo, yo no tomo. Y yo tampoco. Bueno, y papá tomaba. Yo no fumo y mamá fumaba. Y que no le seguí ninguna de esas dos cosas a mi papá y a mi mamá. Y que no me muerto. Y fui director nacional de tabaco y no fumaba. Tenía mi propia convicción. O tengo mi propia convicción. Presidente, usted lamentablemente pasó por un proceso reciente que le tocó perder a su compañera sentimental de larga vida. En términos personales, ¿está abierto a conocer de nuevo el amor? ¿O entiende que ya es un proceso satisfactoriamente vivido? Doña Rosa fue, es y será, el norte de vida actividad y de vida accional. Yo siempre he criticado los viejos que se ponen de Mojiganga. Los viejos que se ponen de Mojiganga. Y no va a replicarse pericia también. O sea que la muchachita que se ponga a... Repiró profundo. Sí, sí, claro. Está perdiendo su tiempo. Me quitó la prueba de la boca entonces. Está perdiendo su tiempo. Bueno, presidente, en una fase ya anterior de cara al año 2028, vamos a imaginar que Luis agotó un segundo periodo. Hay un tema que está vigente y lo abordaré frontalmente con usted. Se está diciendo por ahí en círculos de poder que a David Collado le interesa que su hija Carolina repita como síndico. Pero para propiciar un sabotaje para que ella pierda, la queme y la, digamos que la desmonte como una candidata potencial a la presidencia. En todo caso, aunque vuelva su respuesta, una segunda pregunta sería, ¿y la política es así? Respuéndame la primera. No, la política no puede ser eso. Yo conozco muchísimo... Pero mire... Oye, yo conozco mucho que quería que era presidente. ¿Tú te podrías pensar la figura de Atué de Campos? ¿Tú te podrías pensarlo? Claro, lo conocí. ¿Tú conoces algún hijo de la oligarquía nacional, llámese Bonetti, Vichini, o llámese, como usted le dé la gana, que han llegado al solo presidencial? No es una cuestión de dinero, ni de pago, ni de prospectiva, ni de canonías económicas. No, no es así. Y mucho menos, tú conoces un político que no ha llegado al seno de la sociedad, que respete la sociedad, que respete la dignidad de los más pobres y que defiende los intereses del Estado. No es tan sencillo. Pero esperemos. Yo lo que espero... Usted lo que me está diciendo a mí es que David Collado se está haciendo una ilusión con el tema del poderío y que eso... A David Collado. Él dijo que fue quien propició a Carolina. Él era presidente de la juventud mía y diputado de nosotros. Y él se le ofreció esta posición. Y Luis lo ha apoyado con alma, vida y correcta, y lo ha hecho bien. Ahora bien, para tú llegar al seno de la sociedad, tú tienes que tener un historial. De que tú respondas a las llamadas. Responda a las visitas, a las cosas que tú quieras, o que tú deseas, o que tú quieras informarle. Si tú no pasas por ese tamiz, es muy difícil tú reivindicarte ante el pueblo llano y frente. Usted me acaba de recordar un video que vi recientemente de Robert Tijo, en donde un dirigente de la base, un hombre humilde, lo abraza. Y en el video queda plasmado la reacción de Desdén de Roberto Salcedo, hijo, inmediatamente culmina su abrazo a esa persona. Eso, honestamente, yo lo vi. Eso no es malo, eso no es bueno. Eso fue un espectáculo indignante, ver a un ser humano con una acción de desprecio ante otro. No sé, yo nunca lo he visto, pero lo voy a decir. El video está bien viral. Lo haga él o no lo haga él, no creo eso. Yo tengo mi esquema de trabajo. Para mí, Gianni Viscini era igual que el ayudante mío de mecánica, la compañía mía. Igual. Lo respeto por su perspectiva. Pero no me onnubila su plata y su influencia, la verdad. A mí no me onnubiló ciertos banqueros, amigos de nosotros, en absoluto. Le aplicamos mandaria. Y si tengo que aplicarle mandaria, se la aplico también. Pero, hablando de banqueros, Ramoncito Valle Figueroa dijo recientemente, claro, eso fue en privado, que usted lo que le hizo fue un favor a él metiéndolo por eso. Porque dijo él, en esa conversación privada, que después él se dio cuenta del problema que usted le había salvado. ¿Significa eso que hicieron las pasos? Realmente yo, no, no, no. Yo, junto por no reburujado, como dicen durados. Yo no pedí 10 años, yo pedí 20 años. A él y a otros. Sí, pero. Sí, que pero le metieron 10, los soltaron. ¿Es verdad que se fajaron la cárcel y yo? ¿Es verdad que se fajaron la cárcel? Yo más nunca me enteré de él. Pero, yo pedí 20 años. Pero la justicia es justicia. Es injusticia. Porque el Chapo, yo duré 5 años y 7 meses, yendo a la Suprema, viendo esos dignos representantes de la justicia, diciendo que eso no era verdad. Pero que 5 años y 7 meses. Y yo no soporté un estoicismo. Vimos recientemente una foto suya compartiendo con Miguel Vargas Maldonado. A mucha gente esto le tomó por sorpresa. ¿Significa que hicieron las pases? Y se la hicieron hace que tanto fue. No, no, no. Él era tío del hijastro de mi hijo, que se casaba. En una reunión familiar, lo hicieron con un almuerzo, y lo sentaron juntos, y yo lo vi. Más nada. De ahí no pasó. Ni va a pasar tampoco. Porque yo conozco a ese señor muy bien. Lo traté durante muchos años. Lo apoyé en posición. Y lo conozco bien. Así que no. Esos no son mis patrones de conducta. Pero comieron ese día. Comieron ese día. ¿Y qué problema es ese por comer? Oye, ¿y qué tú dices? Yo duré 50 años peleando con Balaguer. Y después hasta a ver eso le daba a Balaguer. Así que yo tampoco tengo ese trauma. Y a Vincho. Todavía no lo he hecho, porque si hay que darlo a Bichito, lo hago. A Vinicito. No, el otro, que es más amigo de nosotros. Pelegrín. Pelegrín, sí. Pelegrín mantiene cierta relación buena conmigo y con él. Porque su esposa es prima de la esposa de Luis. Usted enfrentó a Danilo Medina y a Leonel Fernández. ¿Qué los hace diferentes? ¿Usted qué los enfrentó a ambos? Ese tema yo no tengo que tratar. Eso que lo tratan los periodistas y los fufu. Fufu, ¿qué se llama? Fuerza del Pueblo. Sí, sí. Yo eso no quiero hablar de eso. Porque esos son temas personales. De mi interpretación a ellos. Pero yo siempre he dicho. Hay un mito por ahí. Que yo me llevo menos mal con Danilo que con Leonel. Lo he dicho. Pero el caso de Baní no fue Leonel que lo hizo. Fue Danilo. Cuando el senador dijo que yo estaba con el Chapo. Él era del equipo de Danilo. Y él del equipo de Danilo. Pero qué bueno que usted toque esa tecla. Porque le consultaré algo ahora. Otro mito histórico reciente. El caso del PM. ¿Usted lo recuerda? ¿De él? ¿Del PM? ¿Usted es su gobierno? No, no. No, mi gobierno no. ¿Es lo del PM? No, el gobierno de Leonel. No, no. Pero el caso explotó. Ah, explotó. El caso como tal. A nivel jurídico. Mira, mira. La gente dice. ¿Usted es una pregunta sobre eso? Eso es muy bien. Yo lo domino. Y Chauti era el que manejaba el tigraje. El PMD. Lo que tenía un desorden en esa cosa. Un desorden. Llegaban 40 millones. Y hacía una nómina. Y el que venía a ver que estaba. La experiencia, después de seis meses, demostró que era un desorden. Pero que hubo los chicas que se le entregaban normalmente a la gente. O la gente compró. Y se exoneró de ese caso. Ahora, ese fue un desorden tan grande. Que es como todo lo que ha pasado en la República Dominicana. De corruptela. Desgraciadamente, la gente utiliza los dineros del gobierno y del Estado. Como si fueran de ellos. Y eso no se puede. El mito sobre ese caso dice o revela que era, así como usted plantea lo de Vaní con Wilton. Y que Danilo estaba detrás. Que precisamente quien estaba detrás de ese tema, filtrando la información, era Danilo Medina para hacerle daño a Leonel. No. No, verdad. Y que Leonel se salvó porque la jugada arriesgada aquella de ir a entregarse a la procuraduría. Si le hacíamos análisis a Di Andino y a 20 o 30 personas más, tú y yo estuviéramos presos. No lo dudo. Hablando de eso. Oye, te mencioné un nombre. En la parte final. Los gemelos fantásticos, Jenny y Wilson Camacho, terminarán metiendo en un problema a Luis Sabinader. No lo sé. Usted ha dicho que usted tiene sus reservas con ese tema de la... No, no, yo no quiero saber de la justicia. Esa justicia es independiente. Primero es embuste. Eso es embuste. Es una mentira. Usted sabe perfectamente que usted está diciendo con eso que si no obedece a Luis porque él le dio libertad, entonces obedece a Leonel. Mira, yo no sé. Obedece a Leonel porque a Danilo no es. Mira, yo no sé esa relación. Pero sospecha algo. No, ni sospecho tampoco. Porque yo, una cosa es la que parece, otra cosa es la que es. Yo no llevo a ese punto. Pero la historia nos juzgará. Oye, lo bien. Pero de la justicia yo no tengo esperanza. Yo soy... Una frase desalentadora. Despetuoso de la señora procuradora. O sea, la conozco y meto la mano por ella. Sí, pero usted sabe que la procuradora es una cosa y los gemelos fantásticos somos... Pero hay otros jueces y fiscales que yo conozco. Que mínimamente sucedió. La mayoría no sucede. Yo no soy ningún bobo para revisar lo que está pasando en muchos pueblos. Y si hay un expediente de un perremeísta y queda en manos de Ficar, le llevó el diablo. Entonces, yo tengo ese récord del país entero. Una última pregunta. Presidente, ¿en qué escenario se le podría ver como candidato? ¿A quién? ¿A usted? A Dios Durabo. Como alcalde de... ¿Alcalde? No, no, como regidora. Mire, que también se dijo que usted propuso ser el síndico del distrito para que dejen ascender a Carolina. Se dice eso también. ¿De qué distrito? Ya, ya. Mira, yo no negocio mi libertad. Ni por el palacio de... De... De la Casa Blanca. Yo me siento libre. Estoy en mis actividades. De este tiro de lo que me gusta, que es mi agricultura. Mis gallinas, mis mangos, todo lo que tú quieras. Y yo disfruto de eso. Además... A mí me dijeron que usted era el sal de los mangos, república dominicana. ¿De verdad eso? Oye, sí, verdad. Tengo tres ciertas variedades. No. Y tengo de todas las frutales. Los frutales. Y disfruto de eso. Y tengo mi colección de gallinas también. Yo disfruto de eso. Yo no sabía que las gallinas se coleccionaban. Sí, hay muchas razas de gallinas. Y yo las tengo muchísimas allá. O sea, que quizás lo que sabe Ramón Albuquerque de ingeniería, de física cuántica, lo sabe usted de gallina. Sí, de gallina y de mando. Y de producción también. Eso es lo que soy yo. Bueno, presidente... Ahora, yo sé también de medio ambiente y de mina, que yo autorice. Yo fui quien me puse la bota de la mina. Pero ahí tenemos un hombre que dice que él no sabe de medio ambiente, siendo ministro de medio ambiente. Haga algo con eso. Pues sincero. Pues sincero y reconoce que no sabe de eso. Bueno... Debiera decir, yo no sé, pero voy a aprender. Debiera decirlo. Precisamente. Si fuera político, diría él. No sé, pero voy a aprender. A usted le preguntaron una vez sobre qué libros había leído. Usted dijo que usted no lee. No leía. Ah, usted lee ahora. Leo toda la noche, una hora. Ah, yo no sabía. Sí, sí. Ya está. No estamos entendiendo ahora. Sí, sí. Yo me sé la historia de todos los líderes del mundo ya. Hasta los dos sinvergüenzas. Sí, porque hay que conocerla. Sinvergüenzas. Si usted tiene a mano un nombre de un líder sinvergüenza, dígamelo. ¿No? No, histórico. No de aquí. Histórico. Histórico. No importa. Tranquilo. No importa esa gente. Bueno. No, tranquilo. Son hombres históricos. Presidente, gracias por compartir este tiempo con el público de, esta conversación más bien, con el público de Impolíticamente Correcto y conocer su reacción acerca de unos cuantos rumores que están ahí. No me quedó clara su respuesta. No, no, usted tenga la seguridad que lo que yo he dicho es absolutamente apegado a la verdad. Y no entro en el campo de la especulación. Yo estoy muy viejo. Recuerde, recuérdese que yo fui presidente y manejé localieses. Hablando de eso. Oye, espérate. Tú ve lo que tocas. Localieses. Adelante. Yo sé lo que dice y lo que quiere decir. Así que yo tampoco voy a entrar. Eso significa que los organismos de inteligencia no le pasan toda la información al presidente. Imposible. Eso que usted ha dicho. Imposible. No se la pasan toda. Se quedan. Chismes. Chismes. La mayoría. Y eso, el jefe de localía se me era primo de mi mujer. Y aún así. Anda para carajo. Porque los que vienen de allá siempre dicen lo que le da la gana. La ñapa, presidente. ¿Cambia la convicción moral de un individuo que llega a ser presidente precisamente por el hecho de que esa posición le permite conocer cosas a los demás que en otro contexto le sería imposible? No. Uno confirma que el problema es el ser humano. Y no es del partido político ni de líderes regionales. El problema es humano. El problema es de cultura humana. Y sabe que tiene que enfrentarse a eso. Y no debe frustrarse. Hay gente que se afronta y no duerme. Oye, yo duermo como un lirón a las 10 de la noche y estoy roncando como un desgraciado. ¿Y se levanta a qué hora? A las 5 de la mañana. Duermo como un campeón. Nada. Saco toda la paja parando. Yo soy un toro cebu. ¿Toro con toro cebu? No, no soy un toro cebu. Le llevo los alambres con todo lo que se mete en el medio. ¿Y hay toro cebu? ¿Por qué no gana? Un toro cebu. Presidente. ¿Cuántas veces usted quiera hablar una palabra inglesa? Face to face. Estoy a su disposición. Le llamo a mi delegado internacional, Freddy. Y estaré con usted cuantas veces quieras. Gracias, presidente. Fuerte. Gracias a usted.